Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo. Este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale. Si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. Hola. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay, perdón, 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 perdón! La primera instrucción que leí. ¡No! Lo siento, ya quedo aquí en cámara. ¡No, no, no, no! No, no pasa nada. Pues el día de hoy ya saben, ya la vieron en pantalla, ya la vieron aquí en el título. Fría Araujo, un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy distraída, aparentemente, ¿eh? Muy distraída. Creo que ha sido un fin de semana bastante atareado, pero muy contenta de poder compartir aquí este bello podcast contigo. No, el gusto es mío, la neta. O sea, yo desde la vez pasada que te vi fue como que tiene que venir, tiene que venir. Y me hace mucha ilusión que estés aquí. Cuéntame cómo te fue el día, hiciste como un evento o algo así. Fue en Casa Noir, ¿no? Ah, sí. Me contrataron para hostear un evento de... como de micrófono abierto a mujeres artistas y el espacio en general, ¿no? Entonces, se juntaron fotógrafas, pintoras, foto... ya dije fotógrafas, comediantes, obviamente, cantantes y poetas. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita y yo tuve el honor de hostear el evento con estas grandes chicas. Y precisamente, pues, la parte en la que se empiezan a presentar las chicas comediantes, pues ahí es donde yo ya hice ahí un poco de mi material. Sí. Ok. ¿Y qué tal fuiste la recepción de la gente? O sea, ¿fueron puras mujeres en el evento? Pues, digamos que era el 95% de... porque sí, sí había... El staff, hombre, ¿no? El staff, no. Pues sí, había algunas chicas que a lo mejor fueron con su pareja o sus hermanos, no estaba muy segura, pero eran muy pocos realmente. Y pues aquí, el Kevin, mi compa y comediante, este, también pues ahí andaba, que me lo traje. Pero, o sea, la idea original era hacerlo de mujeres para mujeres, ¿o no...? No, realmente el público estaba abierto a... en general. O sea, porque creo que era... La idea es que todo mundo pueda ver a las mujeres, ¿no? Que no se quede solo en un nicho, que no se quede solo en una esquina de... Ah, sí, vamos a hacer un evento que nada más sea para las mujeres y que entre ellas se junten. Entonces estaba como padre que realmente estaba abierto a todo público. Pero pues por estadística, yo creo, pues hubieron más mujeres. A mí me hubiera gustado ir, pero la hora también fue crítica. Yo soy orgullosamente godín. Yo ejerzo mi carrera y pues no podía salirme del trabajo para eso. Además de que ya había pedido permiso para salirme el día antes, una media hora antes para grabar precisamente. Entonces sí, una lástima no haber podido ir, pero créeme que si vuelves aquí yo con gusto voy a ir a ver tu presencia en cualquier tipo de disciplina artística. Muchas gracias. Y para la gente que es nueva aquí en el programa, que va conociéndome, pues la gente que es invitada trae consigo un objeto que haya significado algo para ellos. O tenga una historia, o sea algo que haya traído en la bolsa porque se le olvidó el original, que ha pasado, pero no saben cuál es cuál. Así yo tapando los menos chidos meses. ¿Qué nos puedes contar de este objeto? Este objeto, fíjate, es muy gracioso. Como beauty blogger, ¿puedes mostrar la cámara? Ah, por favor, no sé si lo pueden observar. A cualquiera las tres. Esta pieza magnífica de arte que ya aproximadamente, ¿qué te gustan? Seis años probablemente, cinco años conmigo. Y siempre lo tengo, es como de esas cosas que uno no sabe por qué no se le han perdido. Como que siempre lo traigo conmigo y me ha acompañado sobre todo a lo largo de mi carrera universitaria. Que si dura cuatro y llevo cinco, no me esté criticando. Aquí envidias no. Aquí envidias y quejas no, por favor. Y me lo regaló precisamente mi mejor amigo que viene acompañándome en esta aventura. Kevin Loredos. Puedes salir a la tercera cámara si quieres hacer un cameo. Ahí mira, a esa, a esta de enfrente. Hola, buenas tardes. Él ha estado muchos, muchos años conmigo porque es guitarrista de la banda que conformamos, que se llama Sibela. Entonces, está muy padre porque me ha acompañado en toda mi carrera. Fue como de los primeros regalos que me hizo Kevin. Y me parece como muy lindo el que siempre ha estado en la lapicera que uso para escribir comedia. ¿No? O sea... Ok. Siempre cambio de lapicera, pero siempre... O sea, esa leche aparentemente es una lapicera. Es una lapicera. Está bien chida. Tengo una lapicera que tiene forma de lechita de fresa. Y siempre lo cambio. O sea, cambio de lapicera, pero siempre, siempre llevo esto. Y me gusta escribir comedia en papel. Entonces, creo que siempre ha estado ahí viéndome haciendo comedia. Escribir como una piscina. Sí, ahí como un personaje. Entonces, no creas, me duele mucho dejártelo. Pero, pero me encanta que va a tener ya un lugar y un espacio. Y así, no sé, un día no se lo encuentra mi perro y se lo come. O sea, ya fue como, probablemente ya se me vaya a perder. Vamos a dejarle a algún lugar. Estoy por salir de la universidad, entonces no voy a hacer que ya fallezca. Ah, ¿no va a cerrar contigo el ciclo? No lo va a hacer, pero creo que dio lo que pudo. Porque mira, ya se le estaban abiertos abriendo sus patitas. Las patitas. Sí, entonces no quería que se rompiera más. Pero tampoco lo quería dejar en mi casa ahí arrombado. Entonces, creo que... Olvido. Y aquí puede completar su historia, ¿no? Totalmente. Y aparte, cada que vengas, si Dios lo permite, pues vas a recordarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Vas a decirle, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado aquí? Va a tener nuevas historias para contarte. Claro. Pero hablando de historias para contarme. Me gustaría saber cómo fue, digo, esta semana, pues como dices, ha sido muy atareada. Pero también, pues, llevó a cabo la marcha. O sea, es parte de la semana. Entonces, me gustaría saber tu experiencia en esta marcha en específico y tus primeras experiencias en la marcha como tal. ¡Guau! ¡Qué bonita pregunta! ¿Sabes qué? Mi experiencia en esta ocasión en la marcha es que cada marcha es única. Ajá. Y cada marcha, eres una feminista distinta. No sé, me encantó un cartel que vi en una fotografía en Instagram. Pero decía precisamente el cartel, no soy la feminista de hace un año. Entonces, me encanta como... ¿Es todo lo que decía el cartel? Sí. Ajá. Ok. O creo que era como un graffiti, no recuerdo. El caso es que me gustó mucho como este significado de... De hay más cosas y también hay algunas cosas que se han logrado. Todavía hay muchas por buscar. Y también en mí, ¿no? Mucho por crecer. Entonces, siento que esta marcha me agarró un poquito como para aprendizaje de cierta forma. Marché con una amiga que acababa de hacer... Ya conocía posteriormente, pero no nos habíamos tomado el tiempo para convivir solas nunca. Y solo la había visto dos veces anteriormente. Entonces, se dio la casualidad de ir con ella a la marcha. Y fue una experiencia muy bella. Como esta oportunidad de conectar con otra mujer que no necesariamente conozcas. Y también con las hermanas que estaban al lado, ¿no? Creo que ahora yo llegué un poco más social. Y me encantaba esas sonrisas que se cruzaban, esos gritos que se unían. Entonces, creo que esta marcha fue como... No sé, como sentir ese escaloncito más en... Yo en mi persona poder visibilizar el machismo. Poder visibilizar los conflictos. Y que sigo viendo poco a poco y sigo estudiando poco a poco. Tratando de salir de esta ignorancia del patriarcado, ¿no? Entonces, me gusta como ver esta marcha como otro escaloncito, ¿no? Y sigue. Sigue todavía el camino hacia el siguiente escaloncito. ¿Y por qué lo dices como con diferencia a la primera que fuiste, por ejemplo? O sea, ¿cómo fueron esos cambios? La primera marcha que fui era, si no me equivoco, la segunda marcha que se hacía en Juárez. Entonces, como que fui encrechendo. ¿La primera marcha fue antes de la pandemia? La primera marcha fue antes de la pandemia, si no me equivoco. Y no fui y me arrepentí muchísimo. Recuerdo que hasta había así unas chicas que fueron en sus caballos. Así hacer una presentación hermosa. Y como que me pregunté mucho cuál había sido mi... ¿Tu papel? Pues sí, mi papel de... O sea, como cuál había sido realmente mi motivación o mi desmotivación para no acercarme a la marcha. O sea, eso es como que lo que me hizo reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mí o qué es lo que pasa en mi vida, en mi alrededor? Que no sentí suficiente empatía como para tomarme la marcha como algo importante. Como algo personal. Algo personal. Ajá. Algo que hacer. Este día, ¿qué es lo importante que se hace? Se hace esto. Se marcha, ¿no? Entonces, este, para cada quien es distinto y no tiene que ser así para todas, pero este fue mi proceso, ¿no? Entonces, la primera fue eso, reflexionar. A ver, ¿qué tiene que ver conmigo? Y luego la segunda, ¡va! A ver, vamos a ver qué tiene que ver conmigo. Pero fui tapada. Porque en ese tiempo, en mi trabajo, como que había tenido un conflicto porque habían pasado como que algunas cosas en donde me habían visto de grillera y como que no les gustó. Entonces, yo muy ciegamente dije, híjole, tengo que cuidar. O sea, voy a marchar, pero también tengo que cuidarme. Entonces, fui totalmente tapada para que por cualquier cosa no se me fue, no se fuera a decir, Frida anduvo en la marcha. Pero no, o sea, no les gustó en el sentido de que estabas exponiendo de alguna manera la imagen de la empresa como con ese giro. Por así decirlo, por así decirlo. O por tus ideales y los ideales de la empresa. Yo creo que por ese giro, no porque fuera lejos de los ideales de la empresa, simplemente no queremos ni estar ni en contra ni en polémica. ¿Estás de acuerdo que tampoco el, bueno, también el no tomar una postura es ser parte de la injusticia? Totalmente, totalmente. Entonces, se da esto y yo voy a la marcha con la cara atrapada, ¿no? Y a la marcha siguiente. Y ya estábamos en pandemia. Ya cuando sucedió todo lo demás. Sí, todas íbamos con cubrebocas. Sí, 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 recuerdo eso. Y ya con esta marcha, como que dije, no, o sea, no. ¿No te quedaste a gusto? No, no, no. O sea, no, como que cuando iba a ir a la empresa, sí, 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 o sea, dije, no, o sea, yo ahorita he trabajado muchísimo en mí, en mi persona, en los valores que defiendo, en los valores que trato de aprender, que trato de adquirir. Y creo que donde sea que trabaje, no debe de ir en contra de mis valores y mis principios. Está bien si es algo aparte y yo no tengo que ir postulando en mi marcha y en mi actuar el nombre de la empresa X para la que trabaje, ¿no? Porque eso es algo aparte. No se trata de eso. No se trata de eso. No que no influya, claro, que en todas partes está el machismo, en todas partes se puede observar, ¿no? Pero no es el punto ese día, ¿no? Entonces sí dije, no, voy a marchar como yo quiera, voy a marchar como se me antoje. Y esa fue la marcha anterior. Y ahora esta marcha como que ya, no sé, o sea, son como ya llevar un tiempo cerca del feminismo, llevar un tiempo cerca de mis hermanas que me platican sus historias, llevar un tiempo ya estudiando dentro de la universidad. Y es verdad que agradezco mucho que me ha tocado profesores y profesoras que han sacado el tema y nos han puesto a debatir y nos han puesto a reflexionar y a tener una autocrítica de nuestro entorno, al menos en mi carrera y les digo en específico en las clases que yo tomé. Entonces, poco a poco me he ido acercando más y más y más al punto que ahorita en esta marcha me siento mucho más, ahora sí, perteneciente, que esto es mío y es de todas y es de todes, ¿no? Entonces, como que ya llega esto como después de mucho tiempo de compromiso y de todavía saber que me falta mucho más por aprender. Pero, ¿cómo fue la experiencia a la hora de esta parte? O sea, porque yo me lo imagino como, no sé, vino por ejemplo Bárbara Fox, que es una, bueno, le diste like el otro día, de hecho, este, ella es una mujer trans y me cuenta que su vida después, o sea, antes y después de su operación de reasignación de sexo, pues fue completamente diferente. Y no sé cómo, o sea, sea como que ese cambio del feminismo closetero, en cierto punto, al feminismo, mírenme, soy esto, al salir en todas las imágenes, al querer ser una de las personas que llevan la pancarta más chida, por ejemplo. O, bueno, no más chida, pero que tenga un mensaje potente. O sea, ¿cómo fue el ir tapada y luego ir completamente, pues, libre, no? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo? Creo que... ¿O no lo tenías en mente? Sí, no, claro que sí, creo que he estado sintiéndolo, a lo mejor no he ido tomando nota, pero definitivamente lo veo presente, ¿no? Que es el, el tan dicho empoderarse, y no se dice por nada, y no se dice porque sea una frase, y no se dice porque lo vendan las playeras de, de, este, cualquier marca que no quiero patrocinar en este momento. Pero sí, pero sí tiene ofertas. Sí, pero poderosa, empoderada, ¿cómo se ha utilizado esta frase? Este, a veces te digo hasta para exprimirla de forma... Lucrativa. 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 Creo que esa frase. Que, eh, eh, el tener conocimiento, independientemente de lo que sea, es empoderante. Bueno, como que muchas veces llegué a escuchar. El conocimiento te da tristeza, te entristece. O te... A veces la gente que conoce mucho de su entorno, que estudia mucho, se deprime al saber ahora cómo es la realidad. Entonces se ha hecho una promoción impresionante de que el conocimiento da terror, de que el conocimiento es intocable, porque qué tal si te quedas deprimido y luego te quieres morir. Imagínate. ¡Bum! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo a informarme! ¡Qué miedo a saber! ¡Qué miedo a abrir los ojos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y de pronto, cuando te atreves, dices, güey, no mames. O sea, discúlpame el francés. Perdón, usted es la palabrota. Disculpe el francés, pero... ¡China! Si dices, ya entiendo por qué no querían que me informara. Por supuesto que da miedo. Da miedo porque te das cuenta de la verdad y te das cuenta de lo que no haces, de lo que promueves, de lo que participas. La onda ahí es, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Te da miedo, ahora que ya lo sabes, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a quedar así en una esquina llorando? ¿O vas a enfrentar tu miedo? Ahora, como que también está esta parte, y justo en esta, creo que es parte del aprendizaje que estoy llevando ahora este año, que es, ¿cuál es este punto medio en el que yo me siento súper empoderada, súper fuerte, súper capaz, independiente, poderosa, lo que quieras? Y también, para no victimizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no me quiero victimizar, porque no me quiero sentir inútil, porque no me quiero sentir débil. No quieres usarlo como carta de intercambio para conseguir cosas a tu favor. Exacto, entonces, llega un punto medio en el que me da miedo sentirme tan independiente que me ponga en riesgo, porque tampoco está bien, o sea, todos necesitamos de alguien, todos necesitamos de alguien. Y no se trata que el sentirme poderosa, sentirme fuerte y sentirme omnipotente dentro de mi propia vida, no quiere decir que yo nunca necesite apoyo, que yo nunca necesite de la mano de alguien, que para esta lucha se necesita de la mano de todos, de todes. O sea, nos hemos juntado las mujeres porque ha sido directamente nuestra problemática, pero necesitamos el apoyo de todes para que esto retumbe hasta la esquina más recondita de la casa más escondida del mundo. Entonces, como que sí está este miedo, como escuchaba en otro podcast, como decían que también... Ah, no, escuchaba a Alexa Suart, que es una comediante, que tiene un chiste de cómo a veces las madres crían mujeres muy empoderadas, pero hombres muy débiles. O a veces se nos hace creer a las mujeres, no voy a generalizar esto, es un comentario y es un chiste. Y ahí veo como el trasfondo, o al menos desde mi realidad, el observo, el de bueno, hasta qué punto se nos exige ser fuertes ya, ser todapoderosas de nosotras mismas y capaces, y se le deslinda a toda la sociedad de cuidarnos, de protegernos, de tendernos la mano. Porque el yo ser todapoderosa de mi cuerpo, ¡ay, me dio la emoción! No quiere decir que cuando pida ayuda, no necesite que alguien voltee a verme y me ayude, ¿no? Entonces, está ese punto, ese punto medio en el que dices, lucho, lucho diario, pero no te olvides de mí, ¿sabes? Sí. Ahí estamos. O sea, y por eso, es que me duelen tanto como todos estos movimientos que nos separan. Por eso yo creo que también me muevo mucho como por el lado de sin género. O sea, yo soy una persona que se identifica como ella y como ella. Entonces, ¿por qué? Porque para mí, en lo personal, todos somos piel y huesos que tienen una habilidad impresionante para hacer de su vida lo que quieran. Tú sabes si haces de tu vida, obviamente hablando desde privilegios, no quiero que suene como el pobre es pobre, porque quiere el que está deprimido, está deprimido, porque quiere el que no avanza, no avanza porque quiere, definitivamente no. Pero yo nos veo a todos los seres, este, hablando de identidad, de género, como simplemente, este, no sé, como otra parte de toda la flora y fauna que existe en el planeta. Y tenemos una habilidad impresionante, gracias a nuestra evolución, de crear cosas, de hacer cosas. Y con esa misma habilidad psicológica y física, creo que eso es lo que importa, ¿no? O sea, eso realmente es lo que importa. Y entonces es ahí donde yo, como que me duele mucho esta separación y me duele mucho encontrar ciertos limbos, porque para mí no hay hombres... No tendría por qué haber limbos. No hay hombres, ni mujeres, ni no binarias, ni no... Soy. O sea, este ser que independientemente de cómo se llame, qué le hayan dicho, en qué escuela haya estudiado... ¿Cómo se vea? Este, hace un podcast, ¿no? Hace un podcast y le gusta escuchar a la gente, a que cuente su historia. Y le gusta, este, conocer qué ha formado parte de la vida de estas personas. Y eso es realmente lo que importa. Entonces, esta ha sido como la reflexión que he tenido a lo largo de este 2022 que acaba de pasar y con esta marcha de 2023. Como el... La lucha de todes es mi lucha. Sí. Y sobre todo si apoya estos valores y principios que yo quiero tener y que yo pienso que son defendibles. El bienestar. Todos tendríamos que estar bien. O sea, todos tendríamos que vivir. Que vivir a gusto, donde queramos, como queramos, sin dañar a terceros. Y cuando hay una puerta, hay un límite, al punto de que incluso llega el asesinato, como lo son los feminicidios, como lo son los odios a las mujeres, como es la incomprensión y todo lo que nos afecta. Creo que es ahí donde, donde, donde ya puede ser parte de todos, ¿no? Donde ya es parte de todos, no solo de las mujeres. Pues todos, todos, todos conviven con mujeres. Con la mujer que te parió, con la mujer que te atiende en la, en la esquina, en el abarrotes. Con la mujer que, que te atiende mal en el IMSS. Sí, que ese es un discurso que también yo veo muy satanizado por parte del público. Porque es como, ok, el hombre, en su manera de empatizar, es como, ah, yo también, pues, ajá. Yo también, a mí también me importan las mujeres porque, pues, tengo mi hermana, tengo mi mamá, tengo, pues, no sé, X o Y cosa. Pero no sé por qué, también es como satanizado eso públicamente. Si a lo mejor está tratando de empatizar, si es que estoy en la, en la, o sea, en el ejemplo correcto de que la persona está tratando de empatizar y no está utilizándolo para otra cosa. O sea, no sé desde qué punto de vista tú veas eso. A ver, a ver. Ahorita que lo mencionas, o sea, que todos convivimos con mujeres, de X o Y manera. O sea, ¿por qué, por qué se ve eso así? Creo que no comprendo totalmente tu pregunta. A ver, ¿me la puedes desenglosar de otra forma? Ok, adelante. Yo veo que se hace mucha burla, en formato meme, obviamente, de los hombres que se tratan de... Ah, ok, ok, de excusar con que hay mujeres cercanas. De excusar, o sea, a lo mejor el formato meme sí trata de satirizar ese tipo de ejemplos, pero capaz si a alguien sí genuinamente le nace decir, oye, pues a mí también me importa lo que están haciendo porque tengo mamá y tengo hermana. Y creo que es un argumento válido, aislado, si no se busca como manera de ligar o algo así, que es una mamá. Pero no sé cómo lo veas tú y cómo se vea dentro de la gente que tú convives. Ajá. Pues sí, o sea, creo que... Creo que desde ahí es de donde empieza el abrir de ojos hacia la problemática. Desde hablando... Desde la pregunta que me haces, hablando específicamente de los hombres, ¿no? Si tú ya puedes ver cómo le afecta toda esta problemática del machismo a las mujeres que están cerca de ti... ¡Wow! Pues qué buen pedo, ¿no? Si tú ya ves que tu mamá ha tenido un rol bien exigente toda su perra vida por el simple hecho de ser madre, pues entonces ya, o sea, la onda como el observar lo que está a tu alrededor y el poder verlo... No quisiera decir tal cual es, porque para cada quien su entorno es muy distinto y su realidad también. Pero sí puedes empatizar con la problemática de las mujeres que tienes cerca. ¡Wow! O sea, es justo lo que necesitamos ahora también. La movilización. No se trata de que marchen con nosotras porque para eso no es la marcha, ¿no? Sino de que, bueno, si ahora ya me doy cuenta, ¿qué hago? Si cuando estoy en el trabajo veo que se está haciendo una injusticia por el simple hecho de ser mujer a una compañera. Entonces, como hombre que ya observó esta problemática y que es consciente que le afecta tanto a mi madre como a mi hermana como a mi compañera de trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí es donde como que ya es el segundo pasito, ¿no? O sea, sí está súper padre que digas, no, este, apoyo, apoyo, amiga, apoyo tu lucha, porque lo veo en mi madre y lo veo en mi hermana, ¿ok? Y luego, ¿tú qué haces? Ajá. Y cuando están hablando con tus compas y se están hablando de que todo lo que se habla de las mujeres es como si fuera un pedazo de carne que están observando en un supermercado, ¿qué es tú lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando ves la injusticia? ¿Qué es lo que haces cuando ves? O solo puedes obtener, o solo puedes ofrecer protección, porque ese también es un lado que es medio peligroso. El hacerle creer a los hombres que solo pueden ofrecernos protección física. Como. Ok, como si alguien te lo pasa de madre, o sea, yo me, tú corre, yo, ajá. Sí, o si yo te acompaño, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, ok, súper, pero cuando estás solo con hombres, ¿qué haces? O sea, ¿defiendes lo mismo? O sea, como que hay muchas más cosas aparte de que el que ustedes, y no es crítica, ¿eh? O sea, eso es observación. Pero esa es la postura de la contraargumentación de lo que te acabo de decir. Ajá, sí, ajá. Es como el, bueno, o sea, está súper padre que me acompañes a mi carro, ¿verdad? Pero si te vas a regresar a hablar de culos con tus compas, entonces, ¿de qué sirve? Ajá. ¿De qué sirve que te hagas el galante acompañando a todas sus amigas a tu casa y no tienes la voz para el, para hacer ver el conflicto? Para detenerlo en el momento. Para defender a las mujeres que están siendo agredidas frente a ti, psicológica, social, económica, físicamente, ¿no? Ahí está lo chido, realmente. Que súper, que ya observes, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, todo parte desde la hora que empatizas. Incluso, o sea, hace poco me tocó escuchar un podcast donde Farid, de Diego y Farid, ¿no? No, de Farid y Diego, donde hablan acerca de la muerte y lo que significa la muerte. Y digo, hoy en día solo es un dígito y no se muestran las caras, no se muestran las historias, no se muestran los nombres, no se muestran nada. Entonces, ¿cómo espera la gente empatizar con algo que está sucediendo si no puede compararlo con nada? O sea, le dices, ah, 1500 muertes en un mes en México, suponiendo, no, un dato así random. Bueno, de hecho tengo el dato aquí. De varias cosas, si te puedes quitar por favor la imagen, gracias. De varias cositas. No, este no. Incendio. Ok, esa es la historia de por qué se marcha. Ahorita podemos tocarla. Pero bueno, ese es el suicidio en hombres. Sí traigo cosas muy pesadas, os pido una disculpa porque creo que es muy temprano para platicar de esto, pero eres la persona indicada para la cual... Y es necesario. Y es necesario, efectivamente. ¿Dónde está? Ok, vamos a poner aquí. Así. En México, más de 10 mujeres son asesinadas al día. Y solo el 24% de esos asesinatos son investigados como feminicidio. Es decir, que son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, ¿cómo espera la gente empatizar con eso? No. O sea, ¿dónde está quién fue? ¿Dónde está qué pasó? ¿Dónde está la historia detrás? Imagínate que te pongan una tras una las 700 fotos y las vayas bajando. Exactamente. Que precisamente uno de los booms de estas historias fue el caso de Ingrid Escamilla. Que desconozco si a partir de este caso fue en que empezó la marcha, al menos aquí en México. O el paro nacional de las mujeres. No sé si fue gracias a esta marcha porque fue precisamente en 2020. Y fue el año en el que yo me di a conocer de este fenómeno. Y tuvo que llegar a este caso de que se mostrara su cuerpo en todos los medios. De que el gobierno no hiciera absolutamente nada para proteger su identidad. Y fue tan público que ya la gente pudo empatizar y hacer algo al respecto. Como te digo, no sé si empezó a raíz de este caso. Pero, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso para poder hacer algo al respecto? Sí, tener que tenerlo justo frente a nosotros, ¿no? A nuestros ojos. Gráficamente. Sí, el que no podamos. Es que justo lo que dices y es muy importante. El que no podamos empatizar con un número. Porque sí, se oye muy alarmante cuando te pones a pensar. Quita 700 mujeres de tu entorno. O sea... 10 mujeres al día. O sea, 10 mujeres al día de tu entorno. Quítalas, quítalas así. O sea, va y no las vuelves a ver. Y ahí es donde dices, ay, güey, pues tarde o temprano tocarías a tu madre, a tu hermana. Pero... Pero solo está el número. O sea, solo está el número y está muy fuerte el como... Incluso, no sé si llegó a pasar, pero en el tiempo en el que más, más horrible estuvo Juárez. Este... Que fue alrededor del 2008 al 2014. Una cosa por el estilo. No sé por aquí, pero bueno, mientras platicas lo busco. Este... Que se veían... Eh... Se veían los cuerpos en cada esquina. O sea, yo recuerdo porque mi... No, no lo tengo. Lo había buscado por mi cuenta. Este... Yo recuerdo que... Al 2012, si no recuerdo... Si no... Si mal no recuerdo, es donde empieza a bajar un porco. Pero nunca ha bajado, ¿no? Este... Realmente nunca es completamente bajo. Eh... Y recuerdo que... Que en cuestión de... De narcotráfico y de movilización y de todo este pedo fuerte del narco, eh... Se podían observar muy seguido cuerpos. Te tocaba estar en el tráfico y pasar al lado porque... Tenían una planificación horrible, obviamente. Y mi primaria estaba en zona centro. Mi primaria estaba en zona centro. Entonces, si era de mi mamá de... No veas. O sea, y mi mamá de... Chille, chille, ¿no? Y recuerdo observar... Observar los cuerpos y... Decir... Y no pensar nada. O sea, y no pensar nada. Tenerlo normalizado. Nada. La normalización. No mames. ¿Cuántas veces nos han repetido y repetido y repetido el mismo o más número de mujeres? Es que... Empieza un punto en el que... No sé si la raza lo normaliza. Como que dice... Ah, pues sí. Pues siempre. No tengo ni idea. No sé realmente si lo... Si lo analizamos cada vez que llega esta información a nosotros. O solo la repelemos como un niño viendo un cuerpo. ¿No? Si simplemente la sacamos. Si... Si en nuestro entorno es más sano o... Bueno, sano entre comillas, ¿eh? O sea, si nuestro entorno es más cómodo. Quiero... Cambiemos la palabra, ¿no? Si es mucho más cómodo el simplemente no codificar la información dentro de nosotros y hacer un análisis de lo que está pasando frente a lo que estoy observando. Por lo mismo que decías al principio, que la información causa terror. La información causa terror. Ajá. El observar. No sé si sistemáticamente... Sí. Ay, no. Ya llega un punto en el cual rechazamos toda la información en teoría negativa para estar más tranquilos en nuestra cabeza. Sí. Que no sería lo mismo que estar tranquilos en la relación que tenemos con el mundo en este caso, ¿no? Claro. Pero bueno, así a qué... Te interrumpí, ¿verdad? No, 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 no. Para nada. Este, creo que ahí había terminado mi punto. Ah, ok. Quiero, quiero hacer un paréntesis de que, este, mujeres entenderán. Si no, hombres, de todas maneras les advierto. Ayer mi aplicación de ciclo de menstruación me avisó. Cuidado, síndrome premenstrual. Este, estás entrando en los días del síndrome premenstrual que hormonas, pa, 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 pa. Entonces, me la voy a pasar chillando, ¿eh? O sea, de por sí es muy emocional, pero me la voy a pasar chillando. Y quiero, o sea, indagar, digo, también, es que hay muchas historias que se están cruzando, pero, o sea, tiene mucho sentido porque ayer platicaba justamente de la marcha con mis compañeros de trabajo y una de ellas me dijo que a partir de que conoció este mundo que ya no se sentía segura saliendo a la calle. O sea, sí, que qué chido, o sea, que se esté haciendo algo al respecto, pero a ella, a ella como tal le resultaba abrumador el ver toda esta información y creo que cabe completamente en lo que decimos. Digo, desconozco si ya tenga alguna, pues, postura concreta o si haya marcha o si tenga, se haya identificado algún aspecto con todo lo que está sucediendo. Pero una de las cosas que también me parecen cuestionables es el cuándo se va a enseñar esto en la historia de México. O sea, viendo un episodio de Creatiu con Aldo Farías, él comenzaba a preguntar acerca de estas cosas, de cuándo se va a contar esto en la historia de México a los niños, pero él lo mencionaba con el ejemplo del narcotráfico. Y a mí se me hace que esto también debería de ser parte de la historia de México en algún punto. Desconozco cuál sea la, sabes, la información que tenga la CEP para enseñarle a las generaciones actuales, pero tiene un punto en el decir, oye, a mí me enseñaron lo mismo que le enseñaron a alguien que tiene 20 años menos o 20 años más que yo. No sé cómo veas esto, o sea, qué tendría que pasar o qué es lo que va a dictaminar que esto se enseñe como a las nuevas generaciones. Bueno, quisiera, quisiera dividir como mi respuesta en dos, que la primera de lo que comentabas de tu amiga y la segunda con lo de la historia. La primera que comentabas con lo de tu amiga es, es como, es comprensible porque hay personas que son mucho más susceptibles, que tienen, este, están más vulnerables emocionalmente en cierto punto. Entonces también la sobreinformación o el atascarte de información de homicidios en cada segundo también es pesado. De hecho, los psicólogos en el tiempo del COVID más fuerte recomendaban dejar de ver las noticias un ratito, o sea, deja descansar un poquito tu mente porque a fin de cuentas es mucha, mucha información muy pesada, muy seguido. Entonces está bien que ya observes tu entorno de nuevo, que lo analices y que veas qué puedes hacer, pero si le tienes miedo a tu entorno, si algo no está pasando, si ya te está dando un terror el salir a la calle, ya está, ya es un problema que está afectando aún más de lo que iba a afectar tu vida. Tú estás permitiendo que te afecte más, entonces es difícil, obviamente. Y ahí, este, se pueden hacer muchas cosas como, como meditar, como ir a terapia, como buscar como cualquier tipo de apoyo que lleve a lo psicológico, que se puede llegar de muchas formas, no solo de la terapia psicológica. Sí, recreativamente también. Ajá, que te ayuden como a reflexionar y soltar este terror, ¿no? Que a todo mundo le puede pasar y a todo mundo también le lleva a pasar en la pandemia, que les da mucho miedo volver a salir. Pero bueno, ahora la segunda parte. Creo que yo en lo personal, que por mucho tiempo se ha tenido una idea errónea de lo que debería de enseñarse en la materia de historia en los y las, este, los y las infantes, ¿no? Sí. Porque se nos ha enseñado nada más puras guerras, ¿no? Y lo que se les ha antojado por mucho tiempo. La revolución. A mentir y hacer héroes a la gente que estuvo asesinando por mucho tiempo. Y luego la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con los niños si les dices que también este hombre, aparte de ser un héroe para la nación, era un violador? No, o sea, ¿es necesario para los niños? Entonces, ¿qué realmente es fructífero para los niños aprender de su historia? Probablemente los errores, ¿no? Probablemente los errores, los logros. Ok, ¿los logros de quiénes? ¿Y para quiénes? ¿Y para quiénes? Los logros de... O sea, hay una impresionante cantidad de personas que lograron cosas en México y en la vida han pasado por la historia porque no formaron parte de la guerra y ya. Y no formaron parte directamente del foco político. A lo mejor eran entidades que fuera, estaban luchando. Ahora sí hay mucha historia de ello y hay muchos libros de ello. Y puedes encontrar en un golazo mucha información de las mujeres que aportaron a la historia. Pero eso no te lo van a pasar por la CEP, ¿no? Entonces, yo más... O sea, sobre todo en la actualidad que se da mucho el caso de que ni siquiera en México se le apoya a la gente que logra cosas dentro de México. Entonces, ¿cómo esperas que haya más historia en México si tú mismo no le das la oportunidad a la gente que está logrando cosas de hacer la historia en México? Justamente, justamente. Y sí, como que incluso esta idea de que la historia da hueva, de que son fechas, son nombres, pues sí. Eso no es lo importante de la perra historia, ¿no? Entonces, yo no soy historiadora. De hecho, soy muy mala en historia por lo mismo, ¿no? Pero creo que a lo mejor sería empezar por ahí. Pues, bueno, entonces, ¿qué va a conformar? ¿Qué sí va a conformar? Y a lo mejor sería pedirle mucho a la CEP. Sería pedirle mucho a la CEP. Sí, sí, con trabajo mandaron a hacer sus nuevas, ¿cómo se llaman? Quisieron un concurso para rehacer toda la imagen de sus libros. Y, ah, vamos a darle cinco pesos de exposición. Sí, entonces, de que se les tiene que exigir, se les tiene que exigir. No está mal pedir mucho. No está mal pedir lo suficiente, lo que es. O sea, lo que es. Pero creo que hay unos pasos un poco más pequeños que podrían ayudar. Desde mi lado y desde mi psicología y desde lo que yo creo, porque seguramente hay miles de argumentos que me digan que no es lo mejor, pero yo le pediría... Me encantaría ver una clase de conociéndome en la primaria. O sea, por ejemplo, imagínate que le den a los niños una clase donde puedan aprender a decir no, aprender a cómo se sienten, porque los niños no saben cómo se sienten, simplemente sienten. Entonces, a ver, ¿cómo me siento cuando estoy triste? ¿Cómo me siento cuando estoy asustado? ¿Qué pasa si alguien me dice que me quiere tocar? Ahora, hay mucha gente que ya está tratando de implementar esto, pero esto es un trabajo individual que han hecho los profesores y las profesoras en individual. O sea, no es algo que se ha promovido en toda una escuela, que se ha promovido en toda una zona, en un estado, en nada. Entonces, yo siento que estamos ahí malamente enseñándole a los niños únicamente a defenderse, pero también, no sé, o sea, propondría mil y un cosas, ¿no? Capacitación para los maestros, capacitación para los papás, capacitación para todos juntos. O sea, miles de capacitaciones. Capacitación para todos. Capacitaciones para todos. Porque primero empieces desde ahí, maldita sea. Tú les vas a exigir algo. Bueno, pues, capacítalos. Ajá. Informal, les, dales las herramientas para que esto suceda y se forme y se utilice. Que hay veces en las que simplemente no se puede. Mi mamá ha trabajado por muchos años en escuelas de Ojos Recursos. Es maestra. Y le ha tocado ver y me ha tocado platicar. Le ha tocado platicarme unos casos que te rompen en así, en dos. De padres y de niños y de entornos sumamente dolorosos que los que más uno, por más que uno quiera y haga y le hable al DIF y esté ahí presente y sean unos segundos padres. Estos, estas y estos profesores entregades, este, no es suficiente. No se mueve. No es suficiente porque todo viene desde más arriba y desde más arriba, ¿no? Entonces, maldita sea, es una lucha para todas las áreas. O sea, ¿qué moverías tú de historia? Al menos en el caso este, en ese espacio, en esa rúbrica, ¿qué te gustaría cambiar y qué te gustaría poner en vez de todo esto? O sea, ¿crees que se debía haber, todavía se debería de hablar? Ajá. O sea, ¿qué cambiarías o qué agregarías? Porque estás de acuerdo que tienes que sacar cosas para meter cosas. O sea, si no se va a hacer... Imposible, imposible. Sí, yo creo que sacaría todas las fechas, sacaría todos de, este... La reforma petrolera, este... Como muchas cosas que los niños no necesitan. O sea, a los niños no les interesa la reforma petrolera, ¿me entiendes? No les interesa el día en que alguien, este... El natalicio. El natalicio. O sea, sí, entonces, a lo mejor sacaría todas esas cosas que realmente son irrelevantes. ¿Tienes que sacaría las guerras mundiales también? No, porque se dieron... O sea, es que no sé. A lo mejor yo hablaría historia desde el entorno social, más que desde los datos. Ok. A lo mejor... Desde cómo se vivía, desde que estaba sucediendo. Cómo se vivía, qué estaba sucediendo y qué problemas traía y qué beneficios traía. Que se hable un poco más de lo social. A raíz de que se originaban las guerras. Y definitivamente que si estamos tomando ya la historia desde una perspectiva social, tiene que entrar lo que sucede. O sea, tiene que entrar todo... Aquí tengo... O sea, estamos hablando de historia mundial. No sé por qué se... En México... ¿Por qué te cambias, madrita? O sea, ¿tiene falso contacto esto? Creo que debería cambiarlo. Ah, me da ansiedad escucharme de una idea. Ahí está. Ok. No. O sea, el caso... ¿Dónde está? Ok. No. O sea, el caso del... Del por qué, de la razón, del por qué se marcha. O sea, hace un montón de tiempo. O sea, 1911. 1911. Y por qué no... O sea, ¿por qué no se ha hablado de esto todavía? ¿Por qué no está? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se impregne en la historia del mundo? Y es que está bien, cabrón. Fíjate cómo hay gente que todavía dice... Es que estos movimientos modernos... Ja, 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 ja. O sea... 1911. No habías ni nacido. No habías ni nacido. Chabelo no había nacido. Imagínate, imagínate. Este, tengo... Tengo ahorita la... Estoy muy contenta por estar haciendo mi servicio social en la preparatoria en donde yo estuve. Y les estoy dando... Estoy hablando como de distintos temas a los adolescentes ahí en la preparatoria de segundo semestre. Entonces, están bebés. Y el otro día, el 7, estábamos hablando. Les digo, ¿qué piensan de las manifestaciones? Y así a las 8 de la mañana, ¿no? Limpiándose las lagañas. Y yo, yo sé que es muy temprano lo que se hace ahorita. Yo ahorita. Yo sé que es muy temprano. Yo ahorita consiguió. Y le digo, pero díganme, ¿qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto en TikTok? O sea, las manifestaciones en general. En general. No de lo hecho en específico. Sí, porque ya habíamos estado hablando de lo que es la violencia de género. Habíamos estado hablando de la comunidad LGBTQ+, de género, de identidad de género, de varios temas. Entonces, ya habíamos abarcado esos dos. Entonces, ahora, ¿qué piensan de las marchas, de las movilizaciones, de estos... De cualquier tipo. O sea, ¿tu servicio es como la clase de ética o algo así? Es ética, pero también les... Obviamente me enfoco muchísimo en lo psicológico porque yo estudio psicología. Entonces, este, les pregunté a todos si sabían, este... ¿Qué opinaban de las manifestaciones? De las manifestaciones y después de que me dijeran, no, pues, tachidos, otros no opinan nada, son adolescentes, ¿no? Y les contaba, ¿saben por qué empezó? ¿Cómo es que empezó el Día de la Mujer? ¿Cuál es la razón por la que empezó el Día de la Mujer y que empezaron las movilizaciones feministas? Pues no, obviamente no, ¿no? Porque no lo tienen en TikTok, no lo tienen en Instagram, no lo tienen cerca, o no se habla de ello en casa, o no se habla de ello en la escuela, ¿no? Este, afortunadamente en ese momento lo estábamos hablando. Y ya como empiezo a platicarles precisamente de esta situación en Nueva York y fue como muy fuerte el empezar a ver sus caritas de no manches, o sea... Digo, podemos platicar la historia también para hacerlo más interesante. Claro, por supuesto, disculpa, adelante, adelante. Incendio en la fábrica... Bueno, no lo voy a hacer en esa voz porque suena bastante despectivo. Incendio en la fábrica Triangle Sheet Waist, Shirt Waist de Nueva York. El diseño de la fábrica de confección de camisas Triangle Weist Corporation de Nueva York el 25 de marzo de 1911, para remarcar si a alguien no le quedó claro. Fue un desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de la ciudad de Nueva York. Y el cuarto número de muertes en un siniestro industrial en la historia de los Estados Unidos. El fuego causó la muerte de 146 personas, 129 trabajadoras y 17 trabajadores, dejando a otras 70 personas heridas. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes inmigrantes de la Europa del Este e Italia, entre 14 y 23 años de edad. O sea... Bueno, la víctima además tenía 48 años y la más joven 14 años. Y pues la historia relata que fue gracias a la gente dueña de esta industria, de la fábrica, que cerraron las puertas por los robos que había alrededor. Cuando vieron el incendio, se fueron a la chingada, dejaron cerrado todo para que no les robaran y se olvidaron de que había gente trabajando ahí adentro. Y listo. Y ya. Y ya. Esa es la historia. Desconozco cuál haya sido la... Bueno, y a partir de ahí se promovió que hicieran algo al respecto, que se les castigara, pero no sé en qué acabó. Desconozco si tú sabes el dato. La verdad es que tampoco sé en qué terminó. Creo que los datos como más fuertes de esta noticia fue precisamente el número de muertes. Y el cómo cerraron las puertas a propósito para que no se robaran máquinas, ¿no? Entonces, como ese de... En un incendio. En un incendio. Háganme el maldito favor. O sea, las máquinas ya se van a perder. O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué pase? No, no, no. Entonces, en eso es que más que nada había escuchado, había leído acerca de esta historia, pero no sé precisamente qué es lo que pasó después. Entonces, que seguramente no mucho. Si alguien sabe, pónganlo en los comentarios, por favor. Nos interesa mucho saber, pero... Sí, no mucho con respecto a... A lo que pasó con los dueños de la industria. Sí, con los dueños del lugar. Pero también lo digo desde mi ignorancia. Sí. Pero bueno, después de esto, ¿cómo fue la retroalimentación de tu clase? Es que, ¿sabes? Algo tienen los adolescentes que quienes les dan clases sabrán. Hay mucha indiferencia hasta cierto punto. Hay muchas caritas como que dicen, Orale, esto está interesante, pero no me interesa comentar, ¿no? Y siempre hay ciertos alumnos que sí les gusta hablar bastante. Entonces, la alumnita que más compartió, pues, estaba súper atenta. Y me gusta mucho eso. O sea, el cómo hay muchas generaciones que ahorita sí ven las cosas y que sí tienen la oportunidad. Y precisamente, cuando les interesa, lo tienen a la mano. Y me comentaba de que... Ya me hablaba, tiene 15 años y ya me hablaba del amarillismo. ¡Wow! Del amarillismo de los medios de comunicación. Y me encanta, ¿no? O sea, yo encantada con todo lo que nos estaba contando y todo lo que nos estaba compartiendo y cómo verla interesada. Porque a fin de cuentas es su lucha, ¿no? Y cómo desde ya más chiquitas, más chiquites, nos vamos dando y uniendo como a esta lucha. O sea, entonces, fue muy bonito el que quien estuviera aprendiendo en ese momento y quien estuviera abierte a tomar la información, que pudo escucharlo no solo de la maestra que está enfrente, sino también de alguien como ellos. De alguien como ellos. Este... Que tiene su edad y que conviven en la escuela y que piensan también lo mismo que para mí. Eso es muy, muy importante. Sí. O sea, verlo reflejado con alguien de su edad totalmente lo hace reflejarse, ¿no? A uno es como que... Sí, un poco. ¿Por qué haces eso si yo tengo tu edad? Ajá. ¿Por qué hablas de cosas de gente con 40 años? ¿Por qué te interesan esas cosas de gente que...? Ajá. ¿Por qué te interesan los valores? Ajá. ¿Por qué te interesa ser un mundo mejor para todos y todos y todos? Ajá. Bueno, una de las preguntas también que me gusta hacerle a la gente cuando aborda esos temas es tú como figura dentro del Estado, o sea, si fueras... Si tuvieras algún puesto político, ¿cómo...? O sea, no digo que harías un cambio porque eso es bastante sistemático y está muy complicado, pero ¿qué podrías aportar para darle algo en lo que las mujeres puedan reposar a tener una esperanza de que va a suceder un cambio a largo o a corto plazo? Ay, güey. ¿Qué pregunta tan complicada? Sí, porque yo lo primero que me pregunté cuando pasó el caso de Ingrid Escamilla es ¿por qué el chingados López Obrador no dijo ¿saben qué? Sí, la cagamos. Perdón, vamos a quitarla de los medios. ¿Listo? ¿Por qué no dijo absolutamente nada? O sea, ¿qué le costaba? Nada. Absolutamente nada. Yo... La verdad es que... O sea... No encuentro coherencia desde mi punto de conocimiento. Porque a lo mejor alguien que esté súper metido en el gobierno, alguien que esté súper metido en cómo se mueve cada eslabón podría darme una respuesta, ¿no? Desde mi punto personal de conocimiento, yo creo que son años y años y años de este sistema. Esto es sistemático. O sea, son años y años de encubrimiento, años y años de miedo de hablar de la verdad, de hablar de la injusticia desde el puesto político. Años y años de no vernos representantes. Ni en lo más mínimo. Quien sea súper grillero, quien sea súper unido a su partido político, bien. Partido radical. Ese no es el punto, ¿no? No es de partidos políticos. No es de el mono que en este momento te está dando la cara. Es de todos y de él. O sea, es de él. Es el del que está al lado. Es de las personas. Es del que está atrás. Es del que está manipulando. Es de la sociedad. Es de años y años de arrastrar y arrastrar injusticias. Entonces, era precisamente lo que les... Como que me gustaba como confirmarles a los alumnos en ese momento de que es que si no incomoda, si no te hace pararte en el tráfico, si no te hace no poder cruzar el puente internacional, que es lo que hacemos en Juárez cuando marchamos, que tapamos el puente internacional de la avenida Juárez. Si no es incómodo para la sociedad, ¿cómo lo van a ver? Si te enfermas de la gripa y te vale esa gargantita irritada y no te da fiebre, o sea, si tú no le pones atención a la fiebre, ¿cómo te vas a curar? Tienes que esperarte hasta que te dé fiebre y tu cuerpo esté temblando para que digas, ay caray, como que si voy al médico, ¿no? Yo no quería pasar al médico, pero ya tengo que ir a fuerza porque si no esto me va a tumbar. O sea, hasta que no es incómodo es que la gente lo empieza a observar y lo empieza a ver y se empieza a hacer cargo del problema. Entonces, esto viene mucho más atrás y no se trata que podamos volver al pasado para arreglarlo. No se puede. Ajá. Spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Esto viene desde muchos años antes de 1911 porque 1911 tuvo que suceder esto para que ya dijeran basta, para que ya fuera imposible, insoportable, insufrible el vivir esta clase de casos, pero esto viene desde mucho más atrás, desde mucho más atrás, desde la sociedad colonialista o con la palabra que le quieras poner y desde los culpables a quien le quieras poner esta carga lo que sí y lo que quiero seguir reafirmando es, bueno, ¿qué hacemos ahorita? Yo ahorita no, yo te diría, puta, cambiaría todo el sistema político, pondría, aprobaría leyes, quitaría otras, maldita sea, dinero para todos, seguro para todos, el bienestar para todos, capacitaciones, capacitaciones, universidades para todos. Bueno, uno de los puntos que a lo mejor tienen a favor es que ya promovieron la, ¿cómo se dice? Igualdad de empleos para, para mujeres, o sea, que no, no promover la igualdad, sino obligar a que se le dé un puesto a un porcentaje de la empresa a las mujeres, que, o sea, siendo objetivos, pues lo ideal sería que contraten a alguien por sus capacidades para hacer el trabajo, pero se entiende que es como una primera necesidad de decir, oye, pues a pesar de que no es la persona a lo mejor más capacitada, que esperemos no sea el caso, pues está aquí porque tenemos que quitarnos de la cabeza el elegir a alguien por el hecho de cómo se vea, de quien sea, de que sea hombre en este caso, ¿no? Exacto. O sea, es como ir barriendo tantito a pesar del daño colateral que podría causar el que no sea la persona más capacitada. Por ejemplo, esa clase de cosas me parecen súper necesarias cuando estamos hablando de empresas, de trabajos, de grupos que brindan un bien como económico a la sociedad. Me parece que el obligarlo justo puede ser el primer paso. Podrían haber otros primeros pasos mucho más ligeros y más sensibles, pero como han llegado al punto de tener que obligar a las empresas porque si no, no lo hacen, pues ni modo, ¿no? Entonces, pero está súper padre el que uno, dentro de su entorno, pues sí se dé ese primer paso que debería de ser de justo te tomo por tus habilidades. Yo les compartía en la comunidad de comedia que, en la comunidad de comedia de Ciudad Juárez que está súper padre como el apoyo y el querer como introducirnos en ciertos eventos o en ciertas pláticas o lo que quieran, ¿no? siempre y cuando no sea por cuota de género. O sea, siempre y cuando no me pongan en un flyer, siempre y cuando porque tiene que haber una mujer o alguien de la comunidad. Porque, no, güey, o sea, yo... O sea, ¿te refieres a como que la inclusión forzada o algo así? La inclusión forzada, ajá, que precisamente viene de esto, lo que dices. La inclusión forzada viene de no me interesan tus habilidades, tus capacidades, no me interesa lo que haces, sino simplemente me interesa que se vea bien mi entorno para la sociedad, para lo que quiero vender, para lo que necesito atraer. Entonces, por parte de las empresas, te digo, o sea, pero ya en uno, en su entorno más pequeño, o sea, en el entorno en el que puede meter mano, el cual es el mío, la comedia, es como de, güey, está súper padre la inclusión de las morras, chingón, pero veo claramente cuando te vale madre lo que yo hago, lo que yo represento y lo que yo hablo y simplemente me estás invitando de tu evento. Y cuando lo veo, cuando el evento no tiene nada que ver, o sea, conmigo, con mi comedia, con lo que yo represento, cuando las otras personas dentro del evento hablan y hablan dentro de su comedia cosas con las que yo estoy completamente en contra, como chistes machistas, ¿no? y como que no encuentro la lógica de por qué estarme metiendo en un entorno donde obviamente no quepo porque tiene que haber una mujer en el evento, ¿no? Entonces, como que ahí está gacho, o sea, ahí sí dices, güey, no soy una cuota de género, porque ser mujer no es una habilidad, porque ser mujer no debe de significar nada en un entorno utópico, ¿no? En un entorno en donde todos estamos muy cabrón. O ser el de la comunidad. O ser de la comunidad, o ser, ajá, no, no, porque para la raza le debe de importar si soy buena o no, si soy buena o mala en lo que haga, que doy risa, que les guste lo que digo, que estén de acuerdo con lo que digo para el evento en el que están participando, lo que quieran, pero que no sé, que incluso que si soy mamona, que si soy buen pedo, que si duró mucho tiempo en el baño, la razón es que tú quieras, ¿no? Pero el perro género no es, no debe de ser, no debe de ser ni limitante, ni debe de ser favoritista, ni debe de ser nada, o sea, de nuevo, lo que te decía al principio, o sea, el amor, el respeto, la libertad, la opinión, el valor, todo, todo debe de ser general para todos, pero pues así no vivimos, esa no es la realidad, el deber. Así es. El deber ser no es nunca la realidad, o pocas veces el deber ser de una sociedad es la realidad que se vive. Y también me llama la atención el hecho de que en las figuras públicas a las mujeres también se les hace como un poco afuera, al menos, bueno, es que tampoco es el mejor ejemplo la que se postuló para presidente la vez pasada, ¿te acuerdas? No me acuerdo de su nombre, creo que era la esposa de Vicente Calderón. Margarita... ¿Zabala? No, Margarita Zabala creo que es una famosa, sí, Margari... ¿Eh? Margarita Zabala Zabala ¿Margarita qué? Zabala Zabala Margarita esposa de Vicente Calderón No, escriba, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Vicente Fox? Es que, mira, eso, o sea, a lo mejor por eso no... Ok, esposa. Ahí está. Zabala, sí. Ah, yo pensaba, es que alguien se apellidara Zabala, entonces, en el... ¿Alguien se apellida? Zabaleta. A lo mejor. Susana Zabaleta, un saludo. Pues Margarita Zabala, ahí estaba la mitad de la información de cada lado. Así es, bueno, ajá, creo que no fue el mejor ejemplo porque, no sé, para mi punto de vista no se defendía bien como presidenta, pero, o sea, ahorita que está Maru Campos de gobernadora, no sé si pase lo mismo o si sea como un estigma de la gente por el hecho de que ella es la primera gobernadora mujer. Y es algo que genuinamente sí me lo ha llegado a preguntar, digo, llevo apenas un año aquí, pero como me contaban que en la... en la conmemoración de la independencia, pues la abucharon y dije, ah, pues qué culero, o sea, lo primero que me imaginé fue eso. Luego me dijeron, no, pues es que abucheamos a quien sea, pero no sé qué tanto esté el abuchear en este caso asignado a es mujer y es gobernadora y todo eso. ¿O crees que también es un mal ejemplo de gobernadora o bueno, de figura pública? Sí, como mira, tomando de ejemplo a estas dos mujeres que acabamos de mencionar, estas dos figuras en el sistema político que acabamos de mencionar, me parece que ahí entra perfectamente el ser mujer no debe significar nada. O sea, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo traigo, qué es lo que yo ofrezco, qué es lo que yo he pronunciado a través de mi boca, qué es lo que mis acciones han hecho y qué es lo que eso dice de mí. Entonces, esta no debe de depender el ser mujer y yo no tengo idea de por qué la abuchearon, pero yo no creo que la gente abuchea a la gente que admira y a veces se le abuchea a las mujeres simplemente por ser a las mujeres. O a lo mejor admirar, respetar. Respetar. Ajá. Este, y yo siento que también a veces hay tanta, tanta violencia hacia las mujeres que también se pueden invisibilizar ciertos puntos que pueden ser ya de quiebre hasta qué punto. O sea, una mujer también puede ser culera, una mujer también puede ser mala madre, una mujer también puede ser asesina, una mujer también y no significa nada. El problema es que, el problema es que cuando sí significa, ¿no? Cuando ya lo sacan como, uy, no que las mujeres no matan, uy, no que las mujeres son, no, no, es que ese es el punto, ese es el punto, maldita sea. Sí, somos seres conviviendo entre todos. respétanos a los seres quienes merecemos respeto porque todos merecemos respeto y mete a la cárcel a la gente que se ha ganado estar en la cárcel y punto, maldita sea. Por favor. Pero, pero bueno, o sea, te digo, no, no sé, o sea, no sé qué más comentar al respecto. No hay una postura, pero definitivamente en este entorno. Es un poco ambigua esa imagen. Sí, o sea, llegó un momento en el que de pronto en Juárez había un, pero un chorro de carteles, de postulaciones, de partidos políticos con mujeres, puras mujeres, puras mujeres. Y es como, ¿crees que no me doy cuenta, güey? O sea, ¿neta crees que no lo veo? O sea, ¿neta crees que no puedo observar que te estás aprovechando de ello? Como cuando Disney vende camisas con la forma de Mickey, con el, con el pinche arco iris. Y ya, porque este arco iris me vas a cobrar 20 dólares por una playera del Walmart. O sea, no, 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 así no funciona, güey. Y sabes que es bien cabrón que, que la gente que, que estamos luchando por ello sí lo observa, pero igual y la gente que no, no. No lo observa. O sea, oh, pues no, que no querían más mujeres, pues ahí están todas. Ajá, soy tan chida la playera del Mickey. Ah, no te gusta. Ah, ya ni por qué. Oh, entonces, este, y puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser viejita, puede ser un niño, puede ser quien sea el tener esta opinión. Entonces, este, es, es como, como es que tiene sus límites, tiene sus puntos y, y, y está bien cansado tener que, oh, vamos avanzando por allá. Espérate, 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 pero por acá no, por acá no, regresate. Regresate, puta, bueno, vámonos todos para allá ahora. Chinguazo, madre el movimiento. Chingado, de este otro lado también se nos está yendo, bueno, vamos, ay, entonces, está bien cabrón, está bien cabrón, y no es imposible, y eso no debe de, de, de como desanimarnos, en lo más mínimo, en, en llevar a cabo nuestra lucha, porque nunca se va a acabar, pues sí, o sea, estoy, maldita sea, estoy segura que a mí no me va a tocar verlo, y tal vez ni a, no, ni a la generación abajo de mí, ni la de abajo de mí. Digo, si es que llegamos a vivir, parece que entonces, si no nos chingamos todos los recursos. Porque también están los movimientos ecologistas, como las feministas también lo son. Como el Partido Verde, jajajajaja. No sé, no, por favor. xdxd. No, entonces, este, ni pedo, de eso, de eso va, o sea, prefiero, prefiero vivir luchando, marchando, gritando libre, que con la cabeza en el culo, bien como, o sea. Así es, y pues creo que no hace falta mencionar lo de la sororidad colectiva. Claro. Porque pues cabe dentro de esto. Pero ¿tienes alguna experiencia, postura, algo? También, o sea, también, o sea, Es que no hay buenos ejemplos, o sea, hay movimientos que tiene representantes que no necesariamente son los ideales para el movimiento. Entonces, todo tiene límites. Sororidad, sí, hermanas, como apoyo, como lucha, como entramos, nos vemos en el baño y qué bonito tu outfit, por favor, sororidad para todo, y para el yo te creo, y para el yo estoy ahí, y no está sola. Pero también no se puede ser sorora con todas. O sea, de nuevo, hay mujeres culeras. Hay gente ojete. Hay gente ojete. Independientemente de cuál es su género, su identidad de género, su orientación sexual, no importa. Hay gente culera en esta vida y no se puede tener, no porque yo diga que soy una persona de bien, que le da amor a todos, le tengo que dar amor a todos. No funciona así. No se le puede quitar la responsabilidad que tiene cada individuo, de ser un buen individuo, o sea, de trabajar en ti para no ir a joder al tercero. Entonces, no esperes amor del tercero, si tú estás hecho mierda. O sea... Y aparte es como generalizar de nueva cuenta. Claro. Es como, ah, pensamiento reductivo, ah, sí, todos unos sí. No, no se puede generalizar. Ajá. Exacto. Igual con el movimiento, bueno, el feminismo radical, que a mí se me hace bien extraño, como dentro de un mismo movimiento, que está buscando el pro para todos, haya pedos de rechazo por no ser mujer cis. Es que... O ahí, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay una diferencia, o un porcentaje de diferencia en eso? Pues mira, primero yo siento que se le ha tomado como una connotación negativa a la palabra radical con respecto al feminismo. Ok. Al menos desde lo que yo he aprendido, de nuevo desde mi punto de conocimiento, y es que hay distintos tipos de feministas y no hay mejores ni peores. Este... Si no me equivoco, las feministas radicales tienen un propósito y si no me... De nuevo, si no me equivoco, es el político, el arrancar esto de raíz. Radical viene más de raíz que de radical. Es que yo lo conozco por el término TERF, pero, o sea, ahorita la neta no me acuerdo cuál es el... Ah, ok, sí. Es que TERF es el trans, el... Las siglas de... ¿Cómo se dice exclusiónista? Los excluyen a los trans, básicamente. Trans excluyentes. Trans excluyentes radicales. Ajá. Entonces, este... Esa es una rama de lo radical. Ajá. No significa eso. Ajá. Entonces, mira, yo aprendí en mi clase de competencias para el desarrollo humano con este enfoque de género. El... El... Como los distintos... En ese momento, que en este momento lamentablemente, obviamente... Lamentablemente no te puedo decir cada uno. Ahí me ha faltado obviamente tenerlo más presente. Pero hay distintos tipos de feminismo y lo que yo aprendí es que el radical viene desde eso, desde la raíz. Pero tal vez se ha tomado la palabra a mal. No sé si dentro... No sé si fuera y también dentro del movimiento. Pero precisamente están ahora estos... Este... Estos movimientos separatistas en donde ya no es una lucha colectiva, donde ya... Están abogando con lo mismo por lo que estamos en contra, que es el dividir y el violentar. El luchar con un discurso violento que separa, que divide y que minimiza y reprime. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que tienen sus marchas y tienen su esto y tienen su otro. Y yo... ¿Y no son para lo mismo las marchas? Yo en... Exactamente. Yo en lo... En mi pensar está él. Si no les damos el papel, si no les permitimos el papel de mujeres en la sociedad, entonces no las estamos tomando por mujeres. O sea, ser chicas trans no debe de ser su etiqueta y yo no soy chica trans. Entonces, a lo mejor una chica trans me va a decir, tú no vas a venir a hablar de lo que puedo no ser. Seguramente, hermana, discúlpame. Pero me parece que está bien triste dejarlas eternamente en chicas trans, porque ellas son mujeres. Ellas te dicen... O sea, yo te dice, te dice, soy mujer. Entonces, ¿para qué yo te dejo la etiqueta de chica trans? ¿Para qué tú hiciste todo un esfuerzo económico, físico y mental para que yo te siga diciendo chica trans y no te deje participar en los movimientos? Entonces, es como de, maldita sea, dejémoslas tomar su papel. Son mujeres que tomen su papel de mujeres, que luchen por lo que luchan las mujeres, porque somos mujeres todas. Y se acabó, ¿no? Entonces, ese es mi pensar. Y de nuevo, o sea, tú me dices... O sea, por favor, quítense esa idea de... Eh, si digo que es un helicóptero, no funciona así. Así no funciona. Así no es como funciona esto. O sea, entonces, como que es lo que yo veo, al menos con los movimientos TERF, que me parece que se han ido por otro lado. Se han ido por otro lado del dolor, de la incomprensión, de... No tengo ni idea por qué no estoy ahí y no he tenido la oportunidad de hablar con alguna de las chicas de estos movimientos. Pero sí, de nuevo, es mucho dolor. Es mucho dolor que se interpone entre... Entre la lucha de todas. O sea, no se trata de... Que todo... Toda persona que quiera ayudar tenga que entrarle a la marcha. Sino, de nuevo, pues es que son mujeres. Déjenlas. Ser mujeres y actuar como mujeres y marchar. Y lo son y se acabó ya. Ajá, y quítenle el trans en la palabra. Sí, sí, sí. Diría yo, ¿verdad? Pero no sé si algunas chicas trans... O tópicamente. Algunas chicas trans preferirían que se les diga chicas trans. Cada quien, de nuevo, elige. Ajá. Y retomando lo de Maru Campos. Hay un anuncio. Últimamente me ha estado dando por escuchar la radio. Y hay un anuncio de Maru Campos así que sale de repente. Que dice, ah, estamos invirtiendo en la seguridad. Estamos capacitando más gente en la policía. Y yo, güey, ¿dónde está la recreación de los niños? Sí, claro. Y, o sea, es que no empieza por ahí. Más policías no van a asegurar. Menos violencia y menos... Exactamente. No tiene absolutamente nada de sentido. ¡Capacitaciones! ¡Capacitaciones para todos! Maru Campos, por favor, acepta nuestras capacitaciones. Y estás invitada aquí cuando quieras venir. Que no va a pasar, no seamos sinceros. Pero bueno, esta nota la leí justamente... Me habían contado de ella. Pero la leí justamente antes de que vinieras. Y sí me... O sea, me perturbó bastante. Y pues bueno, vamos a relatarla. Y la quiero baldigar porque sucedió exactamente Juárez. Y pues tú como... O sea, como estudiante de psicología. Como parte de Juárez. Y como todo lo que me has contado de que ya hasta normalizabas ver cuerpos y cosas de esas. Pues se me hacía bastante interesante el ver qué opinabas acerca de esto. Tanto como profesionista, como persona. Que yo creo que en este caso pues es lo mismo. Bueno, el crimen de un niño a manos de otros menores sacó de México. Los detenidos por la tragedia de Chihuahua dijeron que querían jugar a los secuestradores. Desconozco si sabes de que no te estoy hablando. Sí, pero... Pero vamos a relatarla. La infancia puede ser un juego de un infierno en la colonia Laderas de San Guillermo. El pasado jueves fue las dos cosas. Muy cerca de los monos de la presión de Chihuahua, el pequeño Christopher de seis años fue arrastrado a una pesadilla de la que México aún no ha despertado. Dos primos y tres amigos de 11 a 15 años le tomaron de la mano para jugar a los secuestradores. Y acabaron matándole tras una larga e indescriptible tortura. En un país donde la muerte... Ay, no mames. En un país donde la muerte se le erigen altares, este crimen ha desbordado diques y con su componente infantil le ha puesto muchos ciudadanos en el espejo enfermizo de la ultraviolencia. Un fenómeno que Chihuahua lo conoce bien, como pues comentabas que esto se normalizó en algún par... En el estado norteño es que ahí uno acaba ahí, o sea... Vamos a ver, ¿dónde está la...? Bueno, aquí da un dato de las muertes por habitante. Ok. En este barrante contexto, la muerte del pequeño Christopher, conocido como el Negrito, podría haber pasado inadvertida, pero el pretendido juego que le acompañó puso el dedo en la llaga. Niños emulando secuestradores y a juzgar por las declaraciones de la policía yendo mucho más lejos que ellos. Es un problema de descomposición social, claramente, no un tema policial. Ay, ay. A ver, es que hay más, o sea, aquí cuentan la historia a como ellos la relataron en su... ¿cómo se dice cuando declaran? En su declaración. Ajá. Eran las 10 de la mañana y el pequeño, como tantas otras veces, jugaba en la calle. Fue entonces cuando se topó con la pandilla, le pidieron que los acompañase a juntar leña, lo siguió, no eran desconocidos, sus primos, sus vecinos. Eh, anuncio, por favor. O sea, porque me dio esa alegría de Lele Pons aquí. Eh, llegaron al rollo cercano, le propusieron el juego del secuestro y tras atarle de pies y manos, cruzaron el espejo. Con un palo le asfixiaron hasta hacerle perder la conciencia. Acto seguido, vinieron los varazos, las pedradas, la navaja y el cadáver fue arrastrado. Hasta un agujero que cubrieron con tierra y maleza y encima colocaron a un perro muerto que habían contado en, o sea, previamente la nota que fue como que lo primero que hicieron. Y luego, o sea, aparte de eso, de que empezó como un juego, a lo mejor participaron en la búsqueda. Ese, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ellos en su cabeza dejaron de jugar? ¿Estás de acuerdo? Es una noticia fuertísima. No, no, no llego a entender cómo esto puede suceder en niños. O sea, de 11 a 15 años que jueguen a esto. O sea, que a mí también me tocó jugar en su momento a, ¿sabes? Al ladrón y al policía. Que no, o sea, hasta cierto punto no sé qué tan bien esté proponer eso como juego, pero no mamen. O sea, llegar al punto de matar a alguien por estar jugando. ¿Sabes que puede ser cualquier razón? O sea, puede ser cualquier razón. Por jugar, por planificarlo, por lo que quieras, ¿no? O sea, el simple hecho de acabar con la vida de alguien, ¿no? Obviamente, háblese fuera de la autodefensa, ¿no? Este. Y está como... O sea, justo lo que dice la nota es muy importante porque esto es un conflicto social. O sea, es un conflicto psicosocial. Es un problema de descomposición social, dice aquí. Descomposición social desde el punto en el que... ¿Qué es lo que más vemos en nuestro entorno? ¿Qué se ha normalizado? Este, obviamente aquí ya saltamos a otro tema que es el narcotráfico. ¿Cuántas series de narcotraficantes hay? ¿Cuánto se ha observado que vive estupendamente el narcotraficante? ¿Cuánta idolatración hay acerca de la gente que se dedica al narcotráfico? Me acuerdo que... Bueno, yo soy de los mochis, para gente que no sepa. Y ahí atraparon al Chapo. Oficialmente la segunda vez, la última. Y me marcó una... Bueno, no me acuerdo si me marcó. Me mandó un mensaje, pero me dijo... Ya vi que agarraron a mi ídolo. O sea, me dijo... Esas fueron las palabras. Y o sea, yo sabía que estaba jugando. Pero de todas maneras se está verbalizándolo. O sea, ahí está. Ajá, o sea, está ahí. Y el problema es que de nuevo viene de algo más grande y más grande y más grande y más grande. O sea, cuando empieza a haber un chingazo de pedo con el narcotráfico, empiezan a comprar a sus pueblos. En los mejores de los casos, ¿no? No, obviamente. Les dan... Les dan despensa. Les dan dinero. Los protegen, entre comillas. A fin de cuentas, de ellos mismos y de otros bandos fuera. Al menos esa es la información que se nos ha... que se ha llegado, que ha llegado a mí, ¿no? Y empieza a observarse en ciertas partes de México el cómo el gobierno no va a hacer nada y estas personas están haciendo algo inmediato. Entonces, empieza también desde el lado económico, en el que no hay trabajo, no se gana para nada. Cada vez todo es mucho más caro y no es suficiente ser profesionista para ganar bien. O sea, ahorita, en este punto, en México no es suficiente tener una carrera universitaria, porque no es suficiente tener maestría para ganar bien. Entonces, ¿cómo les ofreces a adolescentes, a niños, trabajar para ganar un chingo y algo que seguramente nunca van a ganar en toda su vida? ¿Por qué? Porque observan su entorno. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? El pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre por su entorno y lo que este entorno le ha o no le ha proporcionado. Y por muchas razones más, ¿no? Que aquí no vamos a obtener la respuesta. Pero empieza todo un problema político, social, psicológico, porque también estos niños estoy segura que no vivían en un entorno muy bueno, muy sano. No sé cómo eran las familias de estos niños. O sea, para empezar, ¿cómo llegaron a estar solos? Cómo estaban solos tanto tiempo y cómo la violencia se les ha normalizado. O sea, y no todo lo aprenden en casa, no todo lo aprenden en la escuela. Se aprende de muchos entornos para el niño, la niña y la niña se desarrolla a través de todos los entornos. Y obviamente en la casa es lo más importante de lo que primero comen para conocer qué es la vida. Y obviamente no hay un buen entorno. No hay un interés suficiente por estas infancias. No hay un interés suficiente por la violencia. No hay un interés suficiente ni probablemente las capacidades y las herramientas para salir de ello. O sea, está bien chingón decirle a la raza, no violenten, no golpen a sus mujeres. Mujeres, no estén con hombres golpeadores. Mujeres, vean las red flags. Mujer, si te pega, no te ama. Pues sí, pero si no tengo, ¿cómo salir? O sea, si no tengo quien me brinde la mano, si no tengo quien me conteste el teléfono en ese momento, si no tengo la capacidad emocional, psicológica y física para moverme... ¿Me van a rechazar? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de ahí? O sea, ya se suma el rechazo a lo que voy. O sea... Y a lo mejor... Ya no va a tener ninguna manera. O sea, no sé específicamente como de dónde pueda o no obtener a alguien un rechazo cuando se le acerca. A veces uno también dice, no, no me van a apoyar y resulta que las personas siempre estuvieron abiertas para apoyarnos, pero de nuevo, la normalización del entorno. Entonces, es como un problema desde la familia y después de la familia, desde el entorno donde vive la familia, las herramientas que se le dieron a la familia, arriba todo el problema de violencia en la ciudad y en la cultura, la cultura mexicana, las publicaciones de series, de narcos, bla, 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 y se hace una lista, y se hace una lista, y se hace una lista de nuevo de lo que decíamos anteriormente, de cosas que han estado mal desde principios, de perros tiempos. Y si no hacemos nada, pues ahí se queda. A mí me tocó ser santa de un niño de... No me acuerdo... De la Sierra de Chihuahua, no me acuerdo de dónde específicamente. Y me acuerdo que en las... Bueno, para empezar, a mí de niño nunca me compraron pistolas de jugar. Ni de agua, ni de balines, ni de nada. O sea, en cuanto... Veían que yo estaba haciendo alusión a algún arma, me ponían un alto. Y creo que es un acierto. O sea, creo que es importantísimo. Totalmente. Porque a lo mejor es parte de la normalización que tenemos hacia las armas. De hecho, ahorita yo veo un arma y es como red flaguísima. O sea, si alguien tiene fotos con una pistola, por ejemplo, en Tinder o algo así. No, no, al rato, ¿sabes? No, 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 no. O fotos de que cazando. ¿Qué andas haciendo? Y pues, como que tengo esta idea muy arraigada de que ellos me cuidaron desde ese... Desde los inicios de mi vida para no normalizar ese tipo de cosas. Y a la hora de que me tocó ser santa, pues en la carta que me escribió el niño. Creo que tenía como dos años o tres años. Pues me pidió una pistola de agua. Y fue como... O sea, ¿qué hago? Fue el dilema moral de, ok, le estoy cumpliendo el sueño de ser santa a un niño. Pero a la vez estoy fomentando que normalice un arma. A pesar de que sea de agua. O sea, mi primera opción en la mente fue darle de esas que son como foamy. Ah, sí. De esas que disparan agua, pero no son la forma de una pistola. Una pistola. Ajá, pero no la conseguí porque era invierno. Y aparte me puse a pensar, o sea, ¿para qué quieres una pistola de agua en invierno? En las sierras. Te vas a congelar, no te la van a prestar y así. Pero bueno, al final de la historia, pues, mi tío tenía una así que no usaba en su casa. Y pues, por practicidad se la regalé. Pero sí fue un peso que yo sí vi como, no mames, está bien normalizado eso. Sabes que justo me recordó mucho a, en una ocasión, que también estábamos buscándole regalos de Navidad a mis sobrinos. Y mi hermano ya nos había dicho que no quería nada de armas, ¿no? Y eso fue hace muchos años, ¿eh? Este, no quería nada que tuviera forma de arma, nada. Y luego, como que al principio no lo hacía y luego después ya. Entonces, recuerdo haber estado pensando, viendo así una bien padre, ¿no? O algo como referente a eso o... Ah, recuerdo haber estado viendo el sable de luz de Star Wars. Ok. Y pensando, maldita sea, esto será un arma, o sea, esto fomentará la violencia. Y mi mamá, ay, es que está de agua, que no sé qué. Le digo, a ver, espérate, es que no sé. O sea, para mí está exagerando, ¿no? Para mí es demasiado. Y de pronto, obviamente, uno va creciendo, va viendo esta normalización. Y dices, ok, o sea, mejor para qué. O sea, para qué, independientemente de lo que arroje esta arma, ¿para qué le voy a poner la idea de una pistola en las manos? De la violencia en cualquier formato. Ahora, también está este lado del... Los videojuegos son el problema de los niños. Tallo cerebral, tú eres dueño del demonio. Hello Kitty, al revés, significa hola, diablo. O también, este, no, promueve la violencia y la fregada. Y es que sí, o sea, todo a cierto punto. O sea, somos vulnerables hasta cierto punto en nuestra vida. Si eres, este, si te dedicas a ayudar a tus niñes a ser autorreflexivos, a meditar que solo es un juego, a darse cuenta que esto está mal fuera de... Que está súper reprobado y que la violencia nunca debe ser algo bueno, nunca debe ser la opción, no importa a qué se exponga esta persona, va a tener la fortaleza de poner un alto y tener autocrítica y decir, a ver, ¿esto está mal o está... o va en contra de algo o está dañando a alguien? Y creo que desde ahí va ahora. Una cosa es ponerte a ver la serie de cualquier tipo de narcotraficante con tu personita de cuatro años y decirle, oye, esto está mal, ¿eh? No, obviamente esta personita no tiene la capacidad. No, vas a ver John Wick en frente de tu hijo de dos años. Entonces, todo a su tiempo, ¿le quieres dar un videojuego que tiene que ver, que es bélico o que de zombies y que tiene que matar a mucha gente? Bueno, tienen edad, ¿eh? O sea, los mismos videojuegos tienen un rango de edad. O el contenido también, o sea, todo ya dice, sí se puede, no se puede. Ajá, tiene una categoría. Usted busca en Google a ver qué tipo de categoría es esta y usted ya va a ver si es apto o no para la mente de su personita susceptible. Porque también está eso. O sea, no se trata de que les privemos totalmente de esto, sino saber hasta cuándo y cómo introducir estas cosas que son como súper comunes en los niños, no súper común de su entorno. Y por más que uno los quiera tener en una capsulita, nos va a poder mantener para siempre. Y también eso es un problema psicológico que le causas a las infancias. O sea, si los tienes siempre en una burbuja, pues también no van a tener el valor de salir a la calle a darse sus fregazos, no a cuadrarse. También creo que subestimamos la inteligencia de los niños. Totalmente. ¿Por qué no le explicas? Ok, no puedes jugar esto por esto. Te va a hacer daño. Ajá. Estoy protegiéndote. Quiero a lo mejor para ti porque te amo, porque eres mi creación o la creación de alguien, pero te tengo mucho afecto. Entonces, así está. Me caes a toda madre. Así está el rollo, ¿no? Así está el rollo. Sí, no tiene la capacidad. No porque no quiera que lo hagas, porque yo sé que te va a hacer un bien. Sí, no, tienen totalmente la capacidad. La tienen. Si uno tiene la capacidad de explicarlo, obviamente. Ajá. No nomás, no, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O no, porque esto son cosas para adultos. O no, porque esto no es para niños. O, a ver, no sé si te tocó, pero a mí me tocó una charla de vida sexual. Bueno, una charla de sexualidad como enojada. O sea, mi mamá estaba como enojada. Mira, esto está mal, ¿eh? O sea, y sí, cuando la gente hace esto, se puede enfermar. Entonces, era como que, ¿por qué me estás regañando? O sea, fue charla meterte miedo. No fue charla aprende a vivir tu sexualidad. Sí, entonces, obviamente fue. Y yo sé que mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo y que lo hacía porque me amaba, me ama muchísimo. Y quería darme el mejor entorno posible. Entonces, dices, bueno, también yo analizo qué tanta capacidad tengo para explicarle a una infancia lo que significa esto y cómo realmente puedo ayudar a prevenir, a informar y a educar. Ahí ya, muy platicadora, disculpen. ¿Qué? ¿Platicando en un podcast? Increíble. ¿Cuándo te atreves? Y también, o sea, el hecho de la misma educación de no soltarle nomás el celular a los niños y que hagan lo que quieran es muy importante. Porque ahorita, o sea, por más clasificaciones, por más, no sé, rating, no sé, por cualquier cosa, los niños ya saben cómo pueden llegar a esas cosas. Entonces, si les explicas que a lo mejor les hace un daño, van a poder ellos mismos ponerse límites de capaz estoy haciendo algo mal que me va a hacer mucho daño, pero a pesar, y ellos mismos decir no lo voy a ver. Digo, ahorita yo tengo mis primitos. O comprender, porque no, pues está bien. Cuando se llama, ah, mira, ya quiero cumplir tantos años para jugar tal juego, ¿no? O ya quiero hacer esto. Utópicamente. Claro, por supuesto. En un entorno sano. Porque ahorita yo tengo mis primitos. Bueno, ya están grandes, ¿no? Pero no sé desde qué edad empezaron a jugar al Free Fire. Y era como que, ah, ahí tienen el celular. Y yo estoy como que, ah, no le di el celular. No, o sea, vean qué está haciendo. Y todo el rey. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquito. Y quiero que me comentes, o sea, ya habiendo platicado todo esto, cómo fue el irlo descubriendo a través de tu comedia para formar lo que es ahorita tu comedia. Que podemos partir del punto de vista de lo que decías de que a las mujeres se les ve bien o mal haciendo cierta cosa que al hombre no se le ve estigmatizado de la misma manera. Que ya lo has comentado en otros programas. Sabes que yo todavía sigo como luchando muy cabrón para tratar de observar primero y después modificar. O sea, en el proceso no es que lo voy a hacer después, ¿no? Pero observar y modificar mi comedia con respecto al machismo. Como que yo admiro mucho a una comediante que se llama Mir Ramírez de aquí de México, de Ciudad de México. Y ella dice que, bueno, mencionaba que todas tienen su camino. O sea, todos en general tienen su camino. Todas las feministas tienen su camino. Y todas las mujeres comediantes tienen su camino. Entonces, de pronto volteo a ver mi comedia y me doy cuenta que hay varias cosas que ya no me gusta decir. Que ya me da pena decir que si está enfrente de mi mamá igual y no lo diría y no porque oye, es mi mamá, sino porque a lo mejor lo que digo no lo pienso. Ya no te representa. Ya no me representa. Y en ese momento sí. ¿Cómo qué? Entonces, bueno, pues así ya como creo que es un típico empezar de muchos primeriantes. Primeriantes. Comediantes primerizos. Ok. Glosario del podcast. Glosario del podcast. Primeriantes. Primeriantes. Me lo acabo de sacar ahorita de la trabalengua. Rae, anótalo. Anótalo, por favor. Primeriantes. Es hablar como de tu tío violador. Digo que... Guau. Ajá. Que ya empezamos fuerte. Ok, sí. Ya empezamos fuerte. O sea, el que esté normalizado un chiste de un tío violador. No, obviamente. Bueno, ya empezamos mal. La... El abuso, este... De la religión. Específicamente hablamos de abuso sexual a menores, ¿no? Este... ¿Y qué otros temas? Los pedos con tus papás. O eso es... No es tan estándar. No es tan estándar. O sea, como que... De caca. De todo lo que es... Escatológico. Ajá. Eh... ¿De qué... ¿De qué otro dirías? Pues creo que... Así, starter kit, comediante. Ajá, ajá. Este de... Creo que me gustaría creer que de eso. O sea, de religión. Este de... De abuso. Este... Y de... ¿Y qué era el otro que te dije? Este... Pues también, ¿no? Básicamente de eso. Entonces, yo tenía de todos. De todos estos que te acabo de mencionar, yo tenía en mi rutina al empezar. Y es muy importante el de cómo lo hablas. O sea, no se trata de que nunca hables de religión y nunca hables de abuso. Si tú sufriste de abuso. O sea, tenemos que ser muy astutos de... El tema que estoy tomando, ¿lo estoy abordando como yo pienso? O sea, ¿lo estoy abordando bien? O ¿lo estoy abordando hacia la violencia? Hacia... 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 Eh... Como... Perpetuar estas acciones y estos discursos violentos, ¿no? Y me doy cuenta que sí. O sea, me doy cuenta que sin querer estaba perpetuando ciertos discursos de violencia. Creyendo yo que es... Es que es sarcasmo. O sea, es tan obvio que es sarcástico. Y sí, pero... Ya no. O sea, ya no me gusta. O sea, ya ni es sarcástico. No desperdicies tu tiempo en el escenario con un micrófono hablando de esta mierda. Por más sarcástico que sea. O sea, literal. Y de hecho, sí hablo mucho de mierda. Este... Pero... Eso porque justo ha pasado mucho en mi vida. O sea, no tienes idea de la cantidad de veces que he tenido problemas. De... Mi familia es una familia súper gaseosa. Entonces, o sea... He tenido muchas vergüenzas, muchos acontecimientos. Y así... Muy, muy seguido durante toda mi vida que digo... Es imposible no meterlo. Pero ¿ahí por qué? Porque yo ya me hice el análisis de que sí forma parte de mí. Entonces, lo que sí forma parte de mí a lo mejor no es hablar de padres violadores. Porque yo quería hablar de la iglesia y criticarla. Pero a mí nunca me pasó. Tengo que... Tengo el privilegio de haber estado en iglesia y no haber sufrido de ello. Entonces, ¿qué? Sí sufrí. Ah, pues ¿sabes qué? En la iglesia yo nunca me sentí bien. O sea, siempre creí que no era suficiente. Ah, entonces empiezo a trabajarme mis perrochistes hacia donde debe de ser. Hacia lo que yo realmente pienso. A lo que yo realmente viví. Y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho empezar a cuestionarme. El que digo en esta oportunidad tan, tan cabrona que es el tomar un micrófono y que haya un público escuchándote. Yo les comentaba a las chicas del open mic de ayer, del día 10. Les comentaba que el simple hecho de tomar un micrófono ya es revolucionario. Ya tienes la oportunidad de ser escuchada. O sea, ya está ahí. ¿Qué vas a decir? Entonces, no se trata de dar así una reflexión y que salgan de mi comedia. Mi comedia si se llevan a algo. ¡Uy, no! Salí reformada de esta comedia. Impresiona. No, porque no soy ni filósofa, ni erudito, ni nada por el estilo. Pero sí, ¿qué es lo que yo veo en mi vida? Lo que yo he visto en mi vida. Lo que me caga, lo que no me caga, lo que he aprendido. Y esta postura que quiero defender arriba del escenario. Entonces, creo que ese ha sido un poco mi camino con respecto a mi trabajo. A lo que he querido y sigo. Todavía soy muy pequeñita en la comedia realmente y en la vida real también. Este, soy muy, todavía muy bebé en la comedia y entonces estoy como súper emocionada de ver qué puede seguir pasando con ella. O sea, ¿cómo vas a ver tu comedia ahorita en los años? Evolucionar, sí. Si ahorita estoy súper contenta, no manches, ¿cómo va a ser en dos años? ¿Y cómo va a ser dos años después de eso? ¿Y dos años después de eso? ¿Y qué tipo de persona puedo llegar a ser si sigo abriéndome al aprendizaje constante? Si sigo abriéndome a el reformularme, reformarme, avanzar, evolucionar, crecer. Y no es que nunca me sea suficiente, sino que me sea suficiente y que me den ganas de más. O sea, como estas veces que la serie te deja en un cliphanger de así de ¡Estuvo buenísimo ese episodio! ¡Ya démelo, ya démelo! ¡Llámame el siguiente! Entonces es eso. O sea, sí, me encanta lo que está pasando. Me encanta para lo que estoy trabajando. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. ¿Y no te sentías así al inicio? O sea, ¿no te sentías conforme en ese momento? Y no me siento así tampoco 24-7. O sea, sí. Ok, hay momentos. Hay momentos en los que uno... Son menos momentos, pero estos momentos pequeños en los que uno se pone a dudar. Y precisamente de ahí viene el aprendizaje. ¿De la duda de ti mismo? La duda de ti mismo de ¡chingado! ¿Realmente soy buena en lo que hago? O sea, sí, sí veo la gente que... El síndrome del impostor. Sí veo la gente que se ríe, pero tal vez todavía yo no soy lo que quiero. Y empieza esta de... Verga, si hace una semana me sentía impresionante porque ahorita ya no. ¿Qué pasa? Y entonces ahí es donde uno tiene que aprovechar para darse la oportunidad de observar a fondo qué es lo que no me está gustando y por qué ya no me siento igual. Y entonces es ahí donde está lo incómodo de cambiar, de evolucionar o de avanzar. De dar ese paso que me va a llevar a lo siguiente. Entonces, este... Creo que eso es como lo que más me ha ayudado. O sea, de tanto es incómodo el modificarlo, el aceptar que tal vez ya no está tan bien. Que la estás cagando o aceptar lo que no lo estás haciendo tan bien o que puede mejorar. Pero eso desde dónde llegó? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuál fue el primer encontronazo que tú misma tuviste contigo? O sea, ¿fue algo... ¿Algún comentario que escuchaste que a lo mejor te hizo ruido y ahí empezaste a hacer introspección? ¿O fue el momento que estabas en el escenario que te sentías incómoda? ¿Cómo fue? ¿O al verte? Pues fue una combinación de varias cosas. Entre ellas escuchar a mis hermanas comediantes. El escuchar a mis Ramírez. El escuchar a... Ella tiene un podcast que se llama Divas y Frites. Junto con su pareja, que es no binaria, Lepaline. Y como que con ella se ha aprendido muchísimo al escuchar a mis hermanas comediantes. Al escuchar y al observar la problemática social. Como que me empiezo a abrir un poquito y fue, te digo, poco a poquito, día tras día. Escuchar, hablar, conocer, ver TikToks de gente que habla de esto. Y de pronto subirme a... Este último que me pasó, porque ya me había pasado antes, donde dije... Ah, esto no me gusta. Lo modifico. Y lo... Ah, esto no. Entonces este último golpe que tuve, fui a Ciudad de México a hacer comedia. A presentarme en escenarios, ¿no? Y estaba bien insegura. Estaba súper insegura de mi comedia. Y era muy raro, porque lo que había hecho antes de irme a este viaje a Ciudad de México, todo había ido excelente. Excelente. Y todo el mundo estaba segura. O sea, todo quien me comentaba de, te voy a ir, cabrón. Y yo iba con la duda. O sea, desde que antes de despegar, yo ya iba con la duda de, ¿seré suficiente? ¿Seré suficiente mi comedia? ¿Seré suficiente? ¿Qué? Y no me gustaba. O sea, cuando uno ya se sube con esta predisposición, algo sale mal. O sea, es imposible subirme pensando que soy insuficiente y mostrar que soy suficiente. No es. No conecta así el cerebro con nuestro arte. Entonces, ahí regresé de Ciudad de México bien insatisfecha con mi jale. ¿Pero pasó algo específico? No. Yo creo que es una autocrítica muy personal. O sea, sentiste que no salió igual el delivery, el performance. El nervio me hizo decir ciertas cosas que yo no tenía planeadas en mi rutina. Yo iba, ya había pensado qué es subir a decirme. Y este nervio de no estar segura con lo que, no sé, como sentir que mi comedia no era suficiente, me hizo en el escenario tomar una decisión distinta y decir otra cosa. O sea, cambiar la planeación que yo ya tenía de qué chiste va después de qué. Y sacar unos chistes y meter otros. O sea, la rutina era la de la familia... ¿Cómo se llamaba? ¿La de cara de A, no? Sí, la familia de cara... Que hay una parte en la que, mira, o sea, yo me esperé algo que no sucedió. Cuando dices, ah, qué bonito huele, señor. Yo creo que ibas a decir, ah, qué perfume es, leao de toilet. O sea, por la referencia al baño. Sí, claro. Yo creí que ibas a decir eso y fue como que, ah, hubiera estado chido. Pero bueno, ¿fue esa rutina en la que llevabas o en qué momento? No, llevaba otra. Llevaba ya otra. Pues tengo una hora con 20 minutos de rutina que quisiera yo que se convirtiera a 50 minutos. O sea, quitar 30 minutos de mi rutina. Y entonces en ese momento iba con esa idea como de, bueno, voy a presentar. Y era muy poco. Eran 10 minutos en el escenario. El primero que me fue, que ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Eran 5 minutos en el escenario que tenía. No, 10 minutos en el escenario que tenía que aprovechar. O sea, saqué mi planeación, metí otra. Entonces, en ese nervio de cambiar cosas que se tienden a hacer cuando uno está muy nervioso y que uno no sabe. Que en los momentos en los que más nervioso estés, menos improvises. Haz lo que ya tenías planeado. O sea, eso es lo mejor que te puede salir. Consejo del día. Entonces, no pasa. Regreso de Ciudad de México después de varios otros eventos y en los que me fue muy bien y en los que me dijeron. Pero yo ese día, ese me lo clavé, ¿no? Dije, ¿qué pasó ese día que no me dejó que me fuera bien? Y ya los demás, por más que me fuera bien, no me sentía yo bien conmigo misma. Entonces, regreso como medio deprimida, entre comillas, con mi trabajo. Y digo, a ver, no, güey. Pues entonces, vuéltealo a ver. O sea, ya tú lo estás ignorando. O sea, tú estás diciendo, ay, ¿por qué no me siento bien? Pues, vuéltealo a ver. Velo, ve de frente, que es lo que no te gusta. Ve de frente, que es lo que te incomoda. Y sácalo, porque es tuyo. Y no hay nadie mejor. Y es válido. Y es válido. Y es válido ya no creer lo mismo. Y es válido arrepentirte de lo que decías antes. Y es válido tener un nuevo discurso. Y quien te diga, uy, pues antes pensabas diferente. Esa persona no quiere tu mejora. Esa persona no quiere tu bienestar. Porque quien te ve cagándola y luego arrepintiéndote y cambiando tu actuar y te ama, te va a decir, güey, qué chingón. Qué chingón escucharte hablando de esto ahorita. Qué chingón verte de esta manera. Entonces dije, vamos a darle. Vamos a darle. Necesito cambiarlo. Necesito observarlo. Y todavía sigo. O sea, desde que sucedió eso que fue a finales del año pasado, todavía. O sea, sigo, sigo observando, viendo, quitando, poniendo. Y trabajando en... O sea, ya no son lapsos tan grandes para que haya cambios. O sea, ya son en cuanto lo sientes, lo vas alterando. Lo vamos alterando, sí, conforme. Y también hay veces que estos lapsos me agarran también en un entorno bien depresivo, ¿no? Este, no sé, me pasaron otras cosas alternas a la comedia que también se dificulta. Sí, claro. Y entonces es ahí donde uno también tiene que saber diferenciar si la comedia a la comedia y el entorno al entorno y cómo puedo ponerlo para... Poner paz y poner un balance porque también de mi entorno se sirve mi comedia, ¿no? Claro. Entonces... Pero bueno, me gustaría seguir platicando contigo mucho más tiempo. Pero lastimosamente pues tenemos el tiempo un poco limitado. Igual tienes la puerta abierta cuando regreses sin pedos. Ay, muchísimas gracias. Si quieres traer acompañantes para tu objeto, adelante. La siguiente... O sea, las segundas veces que viene alguien no le pido objeto porque ya trajo uno y se me hace mucho. Pero usualmente sí traen algunos. Y es como que, ok, vamos llenando aquí de historias nuevas. Y también pues estaría padre ver cómo envejece esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde te podemos seguir, Frida? Para toda la gente que está interesada en tu comedia. Me pueden seguir en Facebook. Que quien no usa Facebook, señora, si me está escuchando usted, me puede seguir en Facebook. Y yo así, ¿no? Señor, señora. No, todos usamos Facebook realmente. O al menos acá en el norte creo que todavía se usa mucho. Este, Facebook, Instagram y TikTok. Mire, estoy en Twitter. Pero ni publico nada porque me parece... Y YouTube. Ay, YouTube. Y YouTube. Pero Twitter me parece un mundo de demasiado hate. Entonces, un hada no sobrevive en Twitter. Entonces, en todas partes menos Twitter. Como Frida Araujo F. Literalmente en donde usted ponga Frida Araujo F. Ahí le voy a salir. Excelente. Denle amor al episodio, por favor. Denle amor a en Frida en todas sus redes. Y dije, en Frida, ¿no? En Frida. En Frida vayan y denle amor. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Ahora sí. Nos vemos la siguiente semana con otro invitade. Esperamos que nos haya gustado muchísimo este episodio, tanto como nosotros. Y bye. 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 No. Y yo en el principio.